Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos este es un Ferrari F40 que posee motor tipo V12 de competición pero es apto para la ciudad y bueno como dice aquí la pregunta ¿es este el supercar perfecto? bueno como sabemos la empresa Simpson Motorsport añadió a este F40 vestido como un coche el MGT3 el único elemento que le faltaba respecto a otro grande modelo Ferrari un buen motor tipo V12 y ahora está dentro del mercado y bueno ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos el Ferrari es el Ferrari F40 es para muchos uno de los mejores coches super deportivos de la historia si no el mejor y bueno fue el automóvil con el que la firma automotriz de Maranelo dio paso una nueva era para los automóviles los coches de altas prestaciones con una mayor apuesta por la visceralidad las sensaciones con su ADN competición y es el primer coche del mundo en superar los 320 kilómetros por hora y bueno sin embargo aunque su profulsor biturbo tipo V8 es parte importante de esta apuesta este F40 no poseía el motor por excelencia para todos gran modelo Ferrari un buen profulsor tipo V12 y bueno sin embargo este F40 la excepción y es que y lo que esconde detrás es uno de aquellos bloques tipo V12 para crear lo que para muchos seguramente sea ahora si el supercoche perfecto y bueno la idea surgió de la mano de la empresa Simpson Motorsport una entidad domiciliada en Reino Unido que construyó este F40 a partir de los 2000 o sea que construyó que construyó este F40 a principios de los años 2000 a partir de un chasis destinado por la marca de Maranelo para para pruebas de impacto y bueno como sabemos Simpson inicialmente ya había trabajado estrechamente con la marca automotriz del cabalino rampante o sea Ferrari transformando un 348 LM a mediados de los 1990 para el piloto Stefano Sebastiani y bueno en el caso de este F40 destrozado lo curioso es que en vez de reconstruirlo de serie decidieron tomar otra vía mucho más exótica y única y bueno en lugar de buscar un nuevo motor biturbo tipo V8 de 2,9 litros como lo de los F40 común y corriente decidieron sustituirlo por un bloque tipo V12 de 5,5 litros atmosférico de un Ferrari 550 de ese entonces y bueno eran arquitecturas bastante distintas pero lo cierto es que a nivel de potencia no era muy distinto y bueno 488 CV frente a 478 CV y bueno el nuevo motor tipo V12 se instaló en una carrocería aparte con el estilo del F40 LM GT de competición y hasta poseía un interior de competición que incluía que poseía una jaula antivuelco completa con especificaciones de la FIA y un único asiento bucket y bueno y pese a todo ello está homologado para circular por la ciudad y bueno bautizado como Ferrari F40 V12 GTR este coche llegó incluso a participar en algunas competencias en Reino Unido y otras en Europa cosechando como mejores resultados en segundo lugar en la competencia Britcar en Aulton Park en 2006 y un par de sectos lugares en otro circuito histórico como Snetterton y Brands Hatch y bueno luego de aquello se jubiló de los circuitos y se quedó guardado en algún lugar hasta hoy en día cuando este auténtico unicornio de los modelos F40 salga al mercado en una subasta de Icones Octoners lo mejor de todo bueno que su precio estimado es la mitad de barato que un F40 común y corriente de lo mal mantenido y bueno la casa Subasta maneja un precio a referencia de 600.000 a 712.000 euros algo así como entre 400 y 909 millones de pesos chilenos todo un chollo para este modelo y bueno con esto me despido adiós como y fuera chao